En primer lugar, el tiempo está acompañando porque estábamos un poco preocupados por las condiciones climáticas. Por suerte, eso está bien. La convocatoria también fue importante en cuanto a la cantidad de vehículos, que son más de 15 vehículos. Y bueno, también reconocer la participación de los adolescentes que se anotaron, principalmente del colegio, que también fueron muy puntuales y todos los que se anotaron estuvieron acá presentes hoy a partir de las 8 y media, que llegaron y que se fueron armando los grupos y bueno, ahora están recorriendo las calles del ejido urbano. Exacto. Bueno, cuando finaliza esta campaña, ¿se concentran acá en la biblioteca con todo el material recolectado? Sí, a medida que los vehículos van haciendo su recorrido, cuando el vehículo ya está lleno, vienen acá y entonces de acá lo pasamos a un camión más grande. Bien. ¿Eso después qué destino tiene? Eso después nosotros lo comercializamos como el resto del papel, digamos, y el cartón, la cartonería local. Exacto. ¿Es un volumen importante, digamos, lo que en campañas anteriores también han obtenido como para comparar? ¿Y qué le reditúa a ustedes económicamente, digamos? ¿Es un ingreso importante para el fin que ustedes persiguen? Siempre es un ingreso importante. Nosotros, digamos, esta campaña también la hacemos como para mantener la presencia, digamos, de esta campaña y de la biblioteca en las calles, pero hay que recordar también que la gente colabora, digamos, todos los días y va depositando el cartón y el papel, digamos, en los canastos que tenemos habilitados. Y además, agradecer la colaboración de empresas que durante todo el año entregan cartón en la cartonería y eso hace, digamos, que la biblioteca tenga un recurso importante que se va volcando tanto en lo que tiene que ver con la biblioteca en sí, digamos, con la compra de libros y también, digamos, la inversión en el avance, digamos, de la obra del edificio propio. Exacto. Y para finalizar esto que siempre recordamos cuando hablamos es la conciencia ecológica y, bueno, y el cuidado del medio ambiente a través de poder, de alguna manera, reutilizar esto que es basura, ¿no? Claro, en realidad sí, hay que tener en cuenta que, digamos, es algo que de otra manera se desecha y acá se está reutilizando y se está generando también, que es lo más importante, digamos, una concientización. O sea, desde que nosotros arrancamos la campaña hay mucha gente que nos dice, bueno, nosotros ya tenemos una bolsa o una caja en cada uno de nuestros domicilios y todo lo que se va generando, digamos, de papel y cartón va a esa caja y después se lleva al canasto. Entonces yo creo que en ese sentido ha calado muy profundo, digamos, en la conciencia de la gente de preservar, digamos, ese bien que por ahí a veces no lo tenemos en cuenta, pero que es muy importante para el cuidado del medio ambiente y también, digamos, como recurso o para reutilizar, ¿no? Y por eso también estamos apelando a los más jóvenes, en este caso, que son los que colaboran en esta campaña porque ellos también transmitan ese mensaje a cada uno de sus domicilios, a su casa, a su hogar.